No me sale un idiota ¿Eres cruel? Sí Sale mota A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Rápido Rápido Volte para allá, yo te grabo A ver qué decían No, ni me... No, te la voy a robar ¿Cuánto puedes cocinar? Primero ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Ahora viene el chicharrón! ¡Mi abuelita! ¿Cómo está el chicharrón? ¡Bien! 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 ¡Qué ofertón! ¡Ay! ¡Eso será la suerte! ¡Eso! 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 ¡Vamos a comprarle la abuelita! ¡A ganar lo bueno! ¡Qué agradable sujeto! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! 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 Pues hola que estará a todos los amigos de familia Casolíper ¿Cómo se le están pasando ustedes en familia? ¿Qué tal su fin de semana? Pues el día de hoy les cuento que ya en la floresta, en el parque, y por ahí que se retiraron las vallas, no los había visto, y pues eso es algo sorprendente, algo súper chido, para que toda la gente venga en familia a este parque, que está, está, muy chido, y pues este, el día de hoy, luego estaré una muestra aquí de lo que estoy yendo, aquí en la, me voy a poner cinco, para que ustedes lo vean, lo disfruten conmigo, este parque, que la verdad está muy chido, y de este lado tenemos una colosal estatua de Don Benito, Don Benito Jórez, ya lo vieron ustedes, y pues ahí está, el Benemérito de las Américas, este, amigos son pareja, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, por 500 pesos, este, les puedo servizar el celular, no, no es cierto, No más, igual estás fiestando gente, este, y bueno, parte de lo que vemos aquí en, este, la, del Project la Floresta, vamos a ver, lo que få un poquito del bonito esato, este, Amén, vamos a aplauder, no lo he dijo en la música, suéltala, esta. Es horrible. No, 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 dije si tu isca este stage. Si no es bueno, la verdad este, yo no lo puedo regalar a. Me regalas uno para mi? ¿Tú si querés? Regala toda recordó todo todo todo, todos, ay chale, échale, otra moto, otra top. No, no me siento pate el aplauso para mi compañero Gasparín fuerte el aplauso. Señores miren, vamos a regalar rápidamente, vamos a regalar. ¿Cuándo? Hay que regalar más, papi No, ya regalé Tú, a ver, regala una bolsa Va, una bolsa Va Voy a regalar una bolsa Voy a regalar una bolsa ¡Rápidamente! ¡Primero se la lleva! ¡Rápido! 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 Llévate la bolsa ¡De veras se pasan! Ahí está ¡Mira, está grabando tú! ¡Está grabando, papi! ¡Aca, salimos! Sí, salimos A ver, vamos a checar Sira, aquí sale, Sira Ahí está Vamos, pero ya no está Estoy rodeado de tonto ¿Estás loco, marihuana? ¡Esa cámara es ratera! ¡Rufo, marihuana! ¿Por qué ratera? Ya nos robó ¿Ya notamos? ¿Y ahí salimos? Sí ¡Ya se arrepitió su cámara! ¿Ya salimos? Sí, ya sales A ver, vamos a checar No, sale ese flaco A ver, ven para acá A ver, ya Es que no enfoca feo No, sale un idiota Sí Sale en bota A ver, así A ver, a ver, pasa nada Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío ¡Rápido! ¡Rápido! Vente para allá Yo te grabo A ver, ¿qué se siente? No, te la voy a robar ¿Cuánto puedes hacer cocinar? Dinero Espera, vente para allá A ver ¿Qué? Espérate, a ver Espérate ¿Qué? 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 Dí a Dios Hola Dí a Dios Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, ya no ¡Hala, pues! ¡Mi abuelita! ¡Aíre, mi abuelita! ¡Aíre, viene nuestro chicharrón, mi abuelita! ¿Cómo está el chicharrón? Ayer, ayer 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 ¿Cómo te llamas, abuelita? Tú eres el cagarrón ¿De dónde vienes, Irine? ¿De dónde se pasa aquí con los chicharrones? ¿Qué? Señora, la entrevista va para el canal ¿De dónde es úico? ¿Cuántos años tiene ahorita? Ayer Dí a Dios Dí a Dios ¡Ah! Dí a Dios Dí a Dios ¡Dí a Dios Dí a Dios Dí a Dios ¡Sí! ¡Mi biela está buscándortex ¡Nos sabones! ¡En donde se cae con algo que es ¡Onwers ya nos pere ¡No no estoy chequeando, Compartilo! ¡Está atacando la viejita! ¡No vamos a morir雨ita! y 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 como la señora igual nos gusta que nos ayude a nosotros por favor miren la verdad esto ya no lo vamos a regalar ni estos ni esos ni los de mi compañero solamente traemos estas mangueritas estas cosas solamente en 20 pesos slime o mangueras si nos gustan ayudar a nosotros muchas gracias rápidamente en las 20 20 pesos es la guilateras sigan los redes sociales soy como payaso motita para que nos sigan muchas gracias ok que sí un saludo a todos aquí me veo claudio aquí estamos, el show de los chiquitines presente desde aquí en Tula 5 Jardín La Floresta Saludos, yo soy Raydolito En Facebook me buscan como Raydolo Ortega Y soy del Chavo de los Chiquitines En redes sociales Salgo en el Facebook así ¿Ah sí? Si quieren seguirme voy a ir para allá No, salgo en redes sociales Como Oscar Lira Maldonado Me pueden encontrar ahí O si no por WhatsApp 775 163, 36, 37 Cualquier tipo de evento Yo soy infantil, yo soy familiar Yo soy adulto Por estar duegras a domicilio Vamos a todos Hemos un espectáculo Y en redes de cuecos Para servirles a sus pies Si es que no les duele Cuídense mucho Que yo los bendiga a todos Y en verdad Se en Cashkte Enchpezamos ¿Qué奇ismo? ¿Qué奇reeo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los invito para que vengan hasta aquí el video de hoy Compártelo con todos sus amigos en la informativa Y nos vemos en una próxima aventura En una próxima Claudio Cusquiaventura Aquí en el canal Nos vemos hasta la próxima ¡Bye!